El papel de Veracruz en la guerra del narcotráfico, el papel de los Zetas, gobernadores difíciles como Fidel Herrera, por llamar uno, Javier Duarte, el famoso Javidú, y ahora Juitláhuac García. Bueno, y Miguel Ángel Yunes también. Hace poco su esposa Emma Coronel se dijo, nunca se confirmó, que confesó a la DEA que el Chapo Guzmán había financiado la campaña, las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Se dio un desmentido rápido por parte de los abogados de Emma Coronel. Sin embargo, ahí está el detalle. Bueno, yo no descarto que las campañas en México han estado financiadas desde hace mucho tiempo por el narcotráfico.